Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de davididiza.com. Bienvenido a una nueva clase del curso de Divi. Hoy vamos a explicar el personalizador de módulos, ¿vale? Esas opciones generales que nos van a permitir, pues, configurar el estilo de los módulos a nivel general, ¿de acuerdo? Bueno, pero antes de comenzar, como siempre, si el vídeo te gusta, pues se agradece un montón un me gusta. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, pues me lo dejas aquí en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, te animo a hacerlo, ¿vale? Ya vamos por, a día de hoy, 13 de febrero de 2018, llevamos 27.000 suscriptores. Simplemente clica aquí, le das a la campanita y de esta manera, cada vez que yo publico un nuevo vídeo, a ti te llega un aviso. Lo haces una vez y es totalmente gratuito, ¿vale? Antes de comenzar, pues recordarte que en davididiza.com tengo habilitada ya la zona premium, donde a día de hoy tengo estos cursos. Seguramente, cuando tú lo veas, pues, habrá más cursos añadidos. Tenemos curso de WordPress Intermedio, plantillas en la Google Analytics o SEO Joas. Además, por ser premium, tendrás acceso a la zona de descargas de temas y de plugins, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, este curso de Divi que estamos haciendo, pues, está totalmente actualizado para suscriptores en la intranet del curso, ¿de acuerdo? Simplemente cuando te suscribes, tú tendrás tu zona de usuario y ahí hay un área donde te puedes descargar la última versión de Divi actualizada para tus proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, no me enrollo más, vamos adelante, vamos a seguir con la clase de hoy, que es, bueno, el personalizador de módulos, ¿no? Vámonos al escritorio de nuestro WordPress y vamos a venir aquí donde ponen Divi y personalizador de módulos. Como te he dicho antes, esto nos va a configurar las opciones generales de nuestros módulos, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que nos sale todos los módulos que hay aquí disponibles. Si bajamos con la rueda de ratón, pues, podemos avanzar, ¿no? Con la rueda de ratón o arrastrando esta barra, pues, tenemos acceso a todas las opciones de configuración de los módulos, ¿no? Bueno, como te decía, si tenemos un módulo, imagínate, vamos a poner de ejemplo este de aquí, ¿vale? Que es, este se trata de los módulos de, ¿cómo se llamaba? De contadores circulares, este es, ¿no? Este sería un ejemplo, que sería este de aquí. Bueno, entonces, si tú tienes diferentes módulos de contadores circulares, pues, puedes decir, bueno, es que yo este tamaño en todos los módulos circulares, de contadores circulares que aplica mi página web, pues, quiero que este tamaño de letra sea X, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues, vamos a entrar aquí en los contadores circulares y aquí podemos cambiar el tamaño de la fuente. Fíjate que este tamaño de fuente de número, claro, estoy exagerando mucho, ¿no? Lo pongo un 90%, o sea, lo pongo a máximo, ¿no? Y así lo podría disminuir. Pues, dice, no, mira, yo quiero que se vea un 50. A un 50 me parece bien. Entonces, a partir de ahora, todos los módulos de contadores circulares que tú vayas aplicando a tu página web tendrán este tamaño de fuente, o sea, el tamaño de este número, ¿de acuerdo? Vale, luego, estilo de fuente del número, pues, podemos decirle que sea negrita, que sea cursiva, o que sea todo en mayúscula, en este caso no tiene sentido, o que sea subrayado. Tamaño de fuente de título, esto, controlaremos el tamaño de esta zona. Pues, lo mismo, podemos exagerarlo mucho, ¿eh? O ponerle una cosa más razonable, como sería, pues, así aparecerían, digamos, las palabras una debajo de otra. No interesa, queremos que se vea bien. Pues, para asegurarnos, le podríamos poner un 27%, un 28%, un 27%, un 26%, bueno, eso ya al gusto, ¿vale? Y luego, pues, podemos ponerlo en negrita, fíjate ya que cuando aplicamos negritas o cursivas, pues, pueden bajar las palabras, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo tienes tú que controlar, ¿no? Imagínate que quieres poner solo mayúsculas y dices, bueno, pues, vale, mayúsculas, pero, oye, bájale un poquito el tamaño para que te quepa todo en la misma línea, ¿eh? Pues, nada, eso es lo relativo a este módulo, ¿eh? Que todos estos módulos lo veremos más adelante en el curso, pero, claro, hay muchísimos módulos, ¿no? Por ejemplo, el módulo de imagen, pues, este, si clicas aquí, podremos controlar la animación. No hay muchas más opciones de configuración. El módulo de galería, pues, aquí ya sí que puedes cambiar el color de icono para ampliar la galería, o del anuncio de las pestañas, deslizador, recomendación, tabla de precios, bueno. Si tú te creas una tabla de precios y luego, pues, en diferentes partes de tu página web quieres aplicar el mismo estilo, con el mismo tipo de letra, o el tamaño de la cabecera, pues, todo igual, pues, lo dejarás con esa configuración. Luego ya a cada módulo que tú insertes, por ejemplo, a este módulo, yo le puedo cambiar el color solo a este módulo, ¿no? Pero las opciones, estas generales que tenemos aquí, pues, es así que se aplican a todos, ¿vale? Y, bueno, no hay mucho más. No vamos a entrar en cada módulo viéndolo uno por uno. Tú a los módulos que insertes en tu página web, pues, te vienes aquí y miras a ver, ¿eh? Por ejemplo, yo he insertado un módulo circular, ¿no? Pues, bueno, me puedo venir aquí y decir, vale, a partir de ahora, este módulo circular, quiero que esos contadores circulares, quiero que tengan estas características, y ya lo dejo bien, lo dejo a mi gusto, y ya sabes que a partir de ahora, todos esos módulos que tú insertes, pues, ya tendrán la configuración correcta. No tendrás que ir ajustándolo siempre paso a paso. Bueno, pues, nada, este, ya te digo, esta clase es cortita, solo enseñarte todas las opciones que hay de configuración de módulos. No voy a ir entrando una por una, pero para que tengas el conocimiento este, ¿de acuerdo? Que es muy importante, porque luego, a partir de ahora, vamos a ir explicando los diferentes módulos uno por uno y cómo funcionan. Pero debemos saber cómo tocar estas configuraciones generales, ¿de acuerdo? Pues, muy bien, ya está. Nada más que contarte. Espero que te haya gustado la clase. Si es así, pues, dale un me gusta. Recordarte que debajo, en la descripción del vídeo, tengo puestos unos descuentos para, si estás interesado en comprar esta plantilla, ¿vale? Hay descuentos del 10% por la compra de la plantilla del plan anual, del plan, no, del plan de pago único, ¿vale? De por vida, te dan un 10% de descuento y un 20% de descuento por el plan de desarrollador de pago anual. Y, bueno, lo que te he dicho antes también, ya sabes que para los suscriptores de la zona premium, dentro de la intranet, dentro de la zona de usuario, tienes disponible también la plantilla Divi para descargártela, ¿de acuerdo? Son 10 euros al mes y creo que está muy, muy bien. Échale un vistacillo. Pues, nada, hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Chao, chao!